A partir del mes de junio entrarán en vigencia nuevas tarifas eléctricas de acuerdo a lo establecido por el Conelec y que se debe al cambio de estación de invierno a verano. Un nuevo cargo tarifario en las planillas de luz se aplicará a partir del primero de junio. Con el aumento, según el jefe comercial de la empresa eléctrica de Guayaquil, se busca un consumo responsable de energía. El nuevo pliego tarifario se aplicará únicamente a partir de un consumo promedio de 500 kilovatios por hora al mes. Es decir, que los abonados que tengan la tarifa dignidad no se verán afectados. La población de bajos recursos no le afecta en nada porque ellos consumen menos de los 500 kilovatios. Todo el subsidio tarifa dignidad se mantiene porque eso es hasta 130 kilovatios. El aumento varía según el consumo. Va desde 11 centavos hasta 67 centavos por cada kilovatio hora. Un cliente que consume 3000 kilovatios, que pagaba 700 con 32 le salía la tarifa y después le va a salir 705 con 67, o sea que la diferencia es 5 dólares. Por lo que le será de utilidad algunos consejos para ahorrar energía eléctrica en el hogar. Procure realizar actividades aprovechando la luz del día. Evite abrir frecuentemente la puerta del refrigerador y desconecte los aparatos electrónicos cuando no los utilice, ya que siguen consumiendo energía aunque estén apagados. El tarifario para el sector industrial y comercial no se modificará. La medida únicamente afecta al sector residencial. María José Jaramillo, Ecuavisa.